Música 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 Íbamos y subíamos Esa subidota y empezara Música Y no les gustaría ir a caminar a la playa Pero no a meterse o meterse O primero caminar y luego meterse Música O sea un día también hay que hacerle así Vamos a caminar y luego ya nos metemos Música Para que el cuerpo agarre Sus huesos Sus movimientos Y eso nos sirve a todos Hasta la yeye que está re chula Es una pregunta verdad Que punto No se se lo has notado Pero te siento que me estás hablando De repente yo me te hago O no Usted sabe que no me hago Es que yo siento que Que me ignoras No Que de repente que Estoy pensando O sea Ella me está hablando Y de repente Mi cerveza va a estar a donde O sea me voy a acercar Estoy como Pensando No pero si me haces caso ¿Eso te refundo? Si Ha habido una que otra ocasión Que si te quedas como pensando Pero raro Perdón Está bien Esto no lo has querido Porque siento que He usado mi esposo De repente Me foqueo Ea Pum Cuando te digas algo Eso Ay Si Fíjate bien Se te va el rollo Chucamos Chucamos Así es como uno A veces cometió un accidente Porque es normal Se le va un rollo Mira como se revisa su troca Si se ve Un rayoncito Una tapa ¿Esto que los otros hago? Si Se ve medio ¿Cómo se dice? Se ve medio sospechoso Si Sospechoso Sospechoso ¿Qué no lo ves? Sospe Sos 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 Pe Pe Cho Cho So Sos Sospechoso Sospechoso Está bien Es que lo dejo uno de decir Dice Yo estaba leyendo No ahorita Ya hace años Cuando estaba en México Que iba yo a la escuela Ya Porque Para tu conocimiento Yo iba a ser abogado Iba a estudiar La carrera de abogado Pero como ya la verdad Las amistades El dinero Te dan el título O sea No ocupas mucho Nomás tienes que estar yendo Aunque no hay No hay pedo Que no hagas los exámenes El maestro Como es amigo Te pasa Una boticita Una boticita Una bota Una bota Con una botella De No verdad Ya Aquí no Aquí es más chido Aquí te la Aquí no necesitas Una botella de Aquí no Le vas a jugar Con maestro Y ya te pasa Oh si Peor Todavía Porque mi maestro Así como De los dedos De Chivito A los dedos Míos Porque Mujeres De verdad También mujeres Que les necesitan A los niños Que se juegan con ellos Fíjate Ya después de meses Ya la policía Se la ocupaba O sea Ahí el día Ya después de la policía Se la acuerda Y se la llenan A la casa Sí Sí Porque eso es una violación Está violando Un chamaco Aunque se vea grande Se vea como se vea Es una violación Es una violación O sea Hay maestro Porque eso es en la high school ¿Verdad? Sí Y te dan Te pasan Te dejan Y todo Y no te esperas Y ya no están Y ya no eres Un estudiante Y te buscan Y ya Pero no tener ellos Pero bueno Fíjate como son las cosas ¿No? Sí Yo no quise ser abogado Porque dije No manches Voy a pagar Porque no sé O voy a regalar Míno Porque no sé ¿Seguro? Y luego después Ahí andas Porque ahí hay muchos Abogados Que no saben Tan bien mensos Apenas están aprendiendo O sea Están trabajando Porque tienen licencia De trabajar Pero no saben No saben También También Todavía Ya estoy Y sale La noticia ¿No? Y sale No por donde quiera Existe eso Estamos Olvidones Adiós Adiós